La idea de esta reunión con ProMendoza es tratar de fortalecer vínculos que ya los teníamos. Hemos estado trabajando con ProMendoza mucho tiempo, de hecho ellos tienen una oficina aquí en nuestra institución. Por la estructuración y demás, estamos viendo el tema de que ellos sigan trabajando acá y que podamos fortalecer la gestión con capacitaciones a todos los productores y que son las empresas que brindan servicios o que fabrican algún tipo de producto y quieran exportar y no sepan cómo. La idea es realizar capacitaciones y fortalecer el vínculo, que ellos estén acá un poco más activamente y obviamente fortalecer las herramientas que la cámara también puede brindar a sus asociados. ¿Cómo ha reaccionado el mercado local ante esta propuesta? Todavía la verdad que los exportadores siempre han reclamado y siguen, obviamente no reclamados sino requiriendo servicios y herramientas que estén más cercanas y bueno la idea de la cámara es justamente que esto ocurra y obviamente siempre es bien visto con buenos ojos por los asociados y por todos los productores. ¿Cómo ha reaccionado el mercado local ante esta propuesta?